Hoy acompañamos aquí en mi tierra, la tierra de mis mayores, en Zacatecas, a la doctora Claudia Chainbaum, Coordinadora Nacional de los Comités de Promoción de la Defensa de la 4T. Y eran imperdibles las gorditas de Jerez. Aquí estoy con Julia Holguín, con Saúl, mi hermano, y con el presidente municipal de aquí de Jerez, el doctor Salazar. Y nos da mucho gusto. Que viva Jerez, tierra de López Velarde y de García Salinas. ¡Ánimo!